Impresionante, Omar Rojas Este tema se lo voy a dedicar a todos los argentinos que son puros Sigue Ricky Pan, Sigue Ricky Pan Impresionante, Omar Rojas Para el famoso, el Siempre, pero siempre Paña, 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 paña Y el famoso Sigue Ricky Pan, Sigue Ricky Pan ¡Animo señores! ¡Pornen las manos rapidito porque las sueco bien vientas, muñeco! ¡Esto es la Fania! ¡Y que venga! ¡Suavecito! ¡Que venga el chao! ¡Fania! Impresionante, Omar Rojas Llegó la Fania, mami Hoy quiero saludar a mi gran amigo Neto TV que nos acompaña ¡Grábale, Neto, grábale! Seguimos haciendo historia a todos los argentinos que hoy nos acompañan Y bueno, vamos, vámonos con todos los temas nuevos Gracias a toda la gente, sonido, timbal A todos los staff, tengo a toda la gente Gracias por todas las atenciones Ya están calentando los motores Ya vimos que andan calentando motores, garganta y todo ¡Vámonos ahí! Impresionante, Omar Rojas Este tema se lo voy a dedicar a todos los argentinos que son puro ¡Sigue Ricky Pan! ¡Sigue Ricky Pan! Impresionante, Omar Rojas Para el famoso, el ¡Oh! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Pania! 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 ¡Animo señores! ¡Puérmenlas más rapidito porque las oigo bien letas, muñeco! Esto es la Fania Y que venga ¡Suavecito! ¡Que venga el chao! ¡Fania! Impresionante, Omar Rojas Llegó la Fania, papi Impresionante ¡Súbelas, linche bocho! Impresionante, Omar Rojas Impresionante Organizaciones B Como siempre con la Fania Para el famoso, yo y la onda loca Para hablar y van los chicos locos ¡Y siempre con la Fania! La cabina con la moda Organizaciones y saca la moda Para el clube y baila conmigo Los niños rayando arte Canalinas de cristal Los galinos blues ¡Y siempre! ¡Pania! ¡No pensáis siempre! ¡Pania! ¡No pensáis siempre! Con mucho amor Para mi lindas hijas María El Cerdí Para Lopita Yoleri Y las pequeñas princesas Rayana y Aitana Departe su papá Mi compadre borrachísimo La Lido de la Cruz Arguero San Nicolás Peralta ¡Siempre! Impresionante, Omar Rojas Organizaciones B Allá en Aguatenco Para toda la papimanía Ya presente Todas las argentinas ¡Puro sí que riquipa! ¡Impresionante! Toluca Organización Codicomanía Superbuna TKS Para activos TNT Quisnados Plus Marquitos Luis y Decker El Alan y el Alto ¡Irisho! Impresionante, Omar Rojas Pania Ahorita ponemos deseándote Para toda la tascada gripa Y los niños sin cerebro Parezcándote guamanta Chachalacos pequeños forever Los insectos sin cerebro Como siempre con la Pania Impresionante, Omar Rojas Proje Toluca San Francisco Tantepanca Imperiales Hiperactivos ¡Siempre! ¡Impresionante! ¡Pania! ¡Sabor! Para la bella socialita Para la famosa NEL Todas las argentinas esta noche Toda la banda más pacheca La banda MTP El pedazo hermosa Beli Organización y saca la mota ¡Chupa de su cuello! ¡Pania! Impresionante, Omar Rojas Salí de mi casa Mi mamá me dijo Llévate un rosario Porque vas a representar A todo tu barrio Departes del famoso Alfredo Y la banda del arroyo ¡Pania 97! ¡Sabrazo! Impresionante, Omar Rojas Para el mercado de Lermo ¡Siquiriquipá! Para mi vendedor en casco Siempre apoyando A la Fania Apenas se emplaza a los gallos Porque la Fania es la Fania ¡Bienvenidos hoy! Todos Pachos Locos Amoloya de Juárez Pachos Locos Para Luis y Ratallaja Carlos Ceci Chori ¡Bienvenido a la Fania! ¡Bienvenido a la Fania! ¡Sanadrecitos Huecos y Plan! ¡Bienvenido a la Fania! 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 Somos pocos, eso ya lo sabemos, a dónde moriremos, pero así a lo iremos, para chicos aventura, como siempre te apoyaremos, para Brian Loco, Gabriel Ricardo, la bella Mariel. Impresionante, Omar Rosa. Organización Coquetos Forever, elegido salsa, para de ganar en la esponja, para Zárate Perea, el Establos Pocos y Aperrados, de Manuel Perea. Sonido Fascinación, su canal Pancinas de... Impresionante. Organización Bichorga, que nos acompaña, para la banda dice 321, como el barrio sección primera no hay ninguno, la banda RX, el famoso Chupin, mi niña Brenda, quien pegó en la afania, agoniza se va. Impresionante, Omar Roja. Desde Don Lucas de Moya, anunciando su llegada, la gente de bandas y latinos, para Richa y niño que baila bonito, y a Vani Morales, buenas noches. El impresionante, Omar Rojas. El impresionante, Omar Rojas. 설ta. Mana